Hola, soy Palompa de mi teclado 12 con perrada y os voy a tocar en mi tibu con mi hermana Laura. Laura, soy Palompa de mi teclado 12 con perrada y os voy a tocar en mi tibu con mi hermana Laura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!